Para dejar abierta la asamblea y empezar a desvirir, aprovechando de que van llegando algunos medios y seguramente van a querer llevar la resolución de esta asamblea, también pedirle a todos los compañeros a partir de ahora si tomamos alguna decisión, sepamos que hay que defenderla, el que vota un paro, un paro, un quite colaboración o alguna medida de acción directa tiene que defenderla con el lomo, acá va a estar la organización, la organización va a estar, pero los compañeros también y digo y a partir de ahora si mañana se toma una asamblea permanente o algún tipo de medida y pretenden hacerlo, llevarnos a laburar compañeros, estamos de medida, ya está denunciado, digo porque hoy también a los compañeros trataron de dividir armando reuniones de personal o convocando a una capacitación justamente a uno de los sectores que venía a la asamblea compañeros, pues yo más que nada tener eso a consideración. Una vez más a los jubilados nos va a cuidar, no solo a los jubilados juntos, porque nosotros como a los jubilados somos seriamente jubilados, pero que pasa con las compañeras vuestras que son viudas, que sus esposos dejaron toda la vida acá en la municipalidad de Zapala y son pensionadas, quizás nos digan un peso compañeros, cifras en negro, otra vez cifras en negro nos vinieron, estos sindicatos que les interesa tener afiliados pobres, porque tienen, después cuando no llegan a la fin de negro tienen que ir a pedir plata, y ahí está el negocio de ellos. Tienen acá, acá, acá en el Ejecutivo, tienen asegurada la cuota de descuento por planilla, y el que no cobra todavía, y el que se quiere desafiliar todavía, lo amenazan con que no se puede desafiliar porque tiene un préstamo. Hay un fallo de la justicia que dijo que no se puede mantener a un empleado sujeto a un crédito obligado a estar afiliado. Así que compañeros, le vamos a pedir a Ate también que a todos sus compañeros que están en esta situación, se les redacte la nota para que puedan desafiliarse y seguir pagando el crédito que contrajimos directamente, que se lo descuente por planilla desde la Secretaría de Hacienda sin tener que estar afiliado. Ayer estuve ahí en un posteo del sindicato al que pertenecí y al que soy fundador, porque en el año 73 fui uno, siendo muy joven todavía, fui uno de los que participó en la fundación de ese sindicato. Y la verdad que me da, y miren, de aquí le digo lo que me da, porque de ver lo que están haciendo con los trabajadores, lo que han llegado a hacer, cómo nos han tirado al suelo, cómo nos han entregado. Decía ese posteo, el convenio colectivo de trabajo se paga. Claro, no es que nosotros no le pagamos a ellos para que nos traicionen. Le pagamos toda la vida a estos autorrantes. Y miren lo que están haciendo. Ahora llegaron, yo quisiera ver los sueldos, que nos muestren los sueldos de ellos, que nos muestren los recibos, a ver cuánto están cobrando eso. Y ahí vamos a ver, compañeros. Yo quisiera ver, a ver que el Ejecutivo muestre las planillas, cuánto les descuenta por mes y cuánto les manda a las asociaciones sindicales, producto de esos préstamos que les da. Tienen asegurado el pago. Acá las financieras esas cobran sí o sí. Compañeros, nosotros no necesitamos crédito los empleados municipales. El empleado municipal necesita vivir dignamente y tratar de llegar al fin de mes de la mejor manera posible. Por eso, compañeros, yo hablé con algunos de mis compañeros recién. ¿Y sabe qué? Vamos a ver si podemos armar una carta para nosotros los jubilados acá. Acá. Acá los vamos a poner. Y vamos a esperar. Y les pedimos a todos ustedes que nos acompañen. Creo que ya hemos cedido demasiado. Es el momento de poner el lomo y saber lo que se viene. Necesitamos medidas de acción directa. Recién Hugo propone una carpa con nuestros jubilados. Nosotros también podemos poner una carpa como empleado. Nosotros también podemos quitar la colaboración. Decretemos un paro si es necesario. Pero basta de diálogo porque el diálogo que nos han dado es inconducente. Lo único que estoy esperando en este momento es que calculo que va a ser negativo también porque le dijeron no a una herramienta tan necesaria, tan componente de la democracia como es el poder legislativo, que de buena manera decidieron convocar al diálogo al propio intendente, al mandamás de la ciudad de Zapala. Y no sé de qué se agarra María Belén Aragón, no sé de qué se agarra a la guía Gret para rechazar ir al Consejo Deliberante. No pueden hacer caso omiso a una convocatoria del Consejo Deliberante. Tienen que rendir cuentas tal cual se lo solicitó en su momento el Consejo Deliberante que muy rápido tomaron cartas en el asunto. Entendieron de que nosotros no estábamos buscando entrar en un conflicto con las características del conflicto en el que vamos a entrar. Pero no somos solamente nosotros. Porque quedó de manifiesto en la saluda asamblea que convocó ATM, en la cual había gente que no era afiliada a ATM, pero estuvo presente porque querían escuchar. Y eso sí, que eran 20 gatos locos. Eso sí, acá estamos en el común del trabajador municipal, nucleados detrás de antes que ha sido el único que ha puesto los huevos para decir, hagamos un paro, hagamos movilización, hagamos algo. No nos podemos ir a nuestra casa hoy sin haber tomado la determinación de decir, ponemos el lomo. Hacemos algo. Necesitamos una medida de acción directa. Y de manera irrestricta, no permitamos que nos dejen los jubilados afuera. Nuestros jubilados son municipales, como somos nosotros hasta el último día de nuestra vida. Nos resignamos. Hay que ir a buscar a los demás, porque estamos peleando por ellos. Hay que ir a decirles, acá no tenemos ganas de huevear. Yo no quiero ver un jubilado de dos o tres días cagándose de infeliz en una carpa, compañeros. Acá tenemos que estar todos acompañando a los compañeros jubilados. Y si tenemos que tomar una medida, resolvámosla ahora, en la asamblea, compañeros. Compañeros, ya tenemos que definir. Definir, compañeros, ser contundente en alguna medida de acción directa. El paro activo tiene que ser con presencia de cada uno. No sirve el paro dominguero, marco o directamente no vengo hasta que no se solucione. Paro activo, compañeros. Acá con presencia gremial, bombo, torta frita y lo que dé. Y acompañando a nuestros compañeros jubilados con la carpa. Y si hay que poner más carpa, se pone, compañero. Pero hay que empezar, hay que empezar de una buena vez a respirar un poco más de dignidad. No nos resignemos. Yo creo que si acá estamos, varios compañeros, es porque no nos hemos resignado. Basta, compañeros, con estas actitudes que toma el Ejecutivo de firmarte una resolución. Demuestran totalmente que no tenés democracia. Acá no sirve lo que dice una asamblea, entonces, compañeros. Y esto es lo que estamos defendiendo también. No tan solo el salario, sino también el espacio soberano de una asamblea. Que también define, queremos ser parte de la discusión de nuestro salario. Porque ustedes son los que ponen el lomo. Ustedes tienen que elegir qué tipo de recomposición salarial y qué acuerdo salarial va a ser el mejor que podamos definir en esta asamblea. Va una decisión unilateral y caprichosa, digamos, de parte de estas personas que hoy muestran los dientes. Por eso digo, compañeros, para que no se tengiderse más, compañeros. Definamos, compañeros. Definamos, pero todos convencidos, compañeros. Arrímense más, compañeros. Los que estén decididos, arrimémonos. De afuera pareciera como que estamos y no estamos. Arrimémonos. Arrimémonos, compañeros. ¿Saben por qué? Porque acá, aparentemente, seguramente ahora va a bajar el defensor del pueblo con la excusa del Ejecutivo de que ya se reunió. A ver, compañeros, lo que tenemos que tener en cuenta es que a nosotros nos rifaron, nos firmaron un cheque en blanco al Ejecutivo para que te pusiera pichincha hablando y encima mintiéndote. Porque el porcentaje que te venden no es el real que significa de bolsillo. Entonces, digamos, compañeros, estamos todos de acuerdo a llevar adelante, a partir de ahora, votamos un plan de lucha, compañeros. Si estamos dispuestos, acompañamos a los jubilados, compañeros. Levantemos la mano, compañeros. Y mirémoslo a la cara, porque los que votamos también hay que defenderlo, compañeros. Acá va a haber una organización acompañándolo. Hasta el último momento, y los que me conocen pueden dar fe, que hasta lo último, esta dirigencia, conjunto con toda la organización que ponemos a disposición, va a estar. Pero tenemos que estar todos, compañeros, más que convencidos. Digo, hoy arranca este plan de lucha, ya arrancó hace tiempo. Entonces, el paro, compañeros, una moción para estrategia, digo, a partir de mañana a las 7 de la mañana, la carta de los jubilados y todos los compañeros venimos a hacer presencia, compañeros de nuestros jubilados. Con marcha, con lo que tengamos a disposición, y llamamos a toda la ciudadanía, incluso vamos a hacer un petitorio, pidiéndole a todo aquel que venga a hacer un trámite acá, que firme un petitorio en apoyo a los trabajadores municipales, en la lucha de los compañeros que están peleando por su salario digno, compañeros.